Vamos a estar en un acciones de control, de permanente control a este asunto. Por todo este ambiente que se provocó, la contención es la actividad que se va a mantener en todas estas zonas. Puebla, Hidalgo, zonas privilegiadas por su ubicación. Por Puebla se llega al Golfo, al Pacífico.